Los ingredientes para hacer la avena caramelizada son, tenemos un litro de leche, una cucharada de esencia de vainilla, 250 gramos de avena molida, 240 gramos de panela, 50 cabezas de clavo de olor, 100 gramos de leche entera en polvo, tenemos 500 mililitros de agua. Entonces lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, vamos a cocinar la panela con el clavo de olor, le vamos a agregar el agua, lo vamos a dejar que hierva, que hierva por 15 minutos, lo tapamos. Mientras que se está haciendo, se está disolviendo y cocinando la panela con el clavito, entonces vamos a licuar la avena. Vamos a licuarla en la leche, los 250 gramos de avena, los 100 gramos de leche en polvo y la cucharada de esencia de vainilla. Ya pasaron los 15 minutos, ya se disolvió la panela, entonces vamos a retirar los clavos de olor. Se lo podemos colocar en un recipiente y los enjuagamos y nos sirven para otra preparación. Vamos a ir hirviendo, entonces le vamos agregando la avena, la avena que licuamos con la leche, con la leche en polvo y con la leche entera y con el extracto de vainilla. Entonces vamos revolviendo, le reducimos un poco la llama a fuego medio y vamos revolviendo para que no se pegue y cuando ya comience a hervir, la retiramos de la estufa. Ya hirvió, mire que el color que tiene, vamos a probar, a ver que tal está. Vamos a probar. Deliciosa, está en su punto, entonces ahora la retiramos del fuego y la dejamos que se enfríe. Vamos a licuarla, ya la dejamos en reposo. Hemos terminado de preparar nuestra deliciosa avena caramelizada, prepárenla desde sus casas. Es exquisita, tiene un olor y un sabor riquísimo. De Colombia para el mundo, gracias, Dios los bendiga. Preparen esta deliciosa bebida, es muy nutritiva, es sumamente deliciosa. ¡Gracias! 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 Gracias.